Yo sé que ustedes han disfrutado y han cantado conmigo toda la noche Pero esta vez no voy a comprarme conmigo Yo voy a tratar de bajar este camión de orquesta Para que ustedes nos iluminen con sus luces Y nos acompañen con esta canción Bajitico todo el mundo, bajitico, bajitico Yo soy el cantante Inúmíname Yo he venido a escuchar Yo he venido a escuchar Yo he venido a escuchar A ustedes podrán Y en la mano De risas De momento malo Vinieron a jugar Vinieron a vivir Para correr la boca No hay tiempo para dar tristeza Ahora no me empieza Míri, voto de pie para que vean lo que hiciste Me pido, vean 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 Mucha gente que comenta Que yo se amable en el auditorio Tú estás sencillo Siempre contempla, siempre entra Y nadie pregunta a él si sufro, sí o no Si tengo una pena que quiere muy horror Yo soy el cantante Porque no me va a encantar Al público paga Bajitito, bajitito, bajitito Gio Yo soy el cantante Muy popular Yo soy el cantante Pero cuando yo soy el cantante Soy un humano Venga muchachos Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y ni me gocee cantar Y a los que me siguen Mi primo voy a brindar Coja el aire, coja el aire ¡Budo y gana! Contra el enemigo Mi mejor es el mundo Miavors Mi唔 Risations De mi amor Si no me quieres, te olvides, cuando vuelan, no me llores. Yo te canto de la vida, olvidar las penas y los dolores. Yo te canto de la vida, olvidar las penas y los dolores. Porque yo soy el cantante, vamos a celebrar, no quiero gritar, salón y me encanta el caca. Un pederico, venga, y me jodan las penas y los dolores. Escúchame conmigo. ¡Vamos! Que cosas más lindas, me canto de un aplauso para la gente. ¡Vamos! 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 Déjame verlo. Subenla con aquí, que ya estamos finalizando…. Este consiente que yo quiero verlo a todos!!!! Ahora quiero volver con el presente, con las memoria, todos, a mirar lo que pueden ustedes. Gracias Míndolo, gracias Míndolo nacional, cause esta noche tan maravillosa, esta noche mágica. ¡Bienitos! 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 Te dedico y mejoras tribunes Escucha bien ese coro Dicen todo, sí, señores Hoy te dedico y mejoras tribunes A quienes cantan con falda ¡Bienitos! 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 Y mejores fregones Vamos a hacer una descarga Con los cantantes mejores Hoy te dedico Y mejores fregones Lelele 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 Lele 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 Lele